Hay balotage. Acá nadie tiene duda desde hace mucho tiempo que el próximo presidente de los uruguayos saldrá de una nueva elección el próximo 24 de noviembre. Y al parecer la contienda estará un poco más pareja de lo que las encuestas vienen proyectando desde hace un tiempo. El Frente Amplio llega a esta elección con un piso de apoyo popular muy importante. Como pasó hace cinco años, la épica despertó al mamado y la aceitada máquina electoral empezó a funcionar a toda máquina. Pero la pregunta que se empieza a contestar desde hoy es si ese esfuerzo, ese sacrificio, realmente alcanzará. Entre lograr el 41 y el 44% de los votos genera humores muy diferentes dentro del Frente Amplio. 41% difícil, pero no imposible. 42% tranquilidad, estamos en competencia. 43% mucha confianza. 44% partido olvidado. Para los nacionalistas, la matemática y su razonamiento es algo diferente. No miran tanto su propio desempeño, sino la posibilidad de que la coalición opositora tenga la menor fuga de votos de acá al 24 de noviembre. Para eso, la calle Pau pone el énfasis en lo que nos une, a saber, el desplazamiento del Frente Amplio. Manini, la falta de un proyecto común, la coalición opositora multicolor que se reparte cargos. Todos esos serán los argumentos del Frente Amplio, que incluso podrá utilizar los mismos calificativos que durante todo este tiempo la oposición usó contra ellos. Por ejemplo, colcha de retazos. Correcto. Lo pueden usar. Algunos que tanto criticaban nuestra colcha de retazos, ahora quieren una para ella. 28 días más de propuestas, patinadas, acusaciones, ahora es a cara o cruz. ¿Cuál será la estrategia de cada uno? Algunos jugarán a la ofensiva para intentar cautivar nuevos votantes o jugarán a la defensiva para intentar cometer la menor cantidad de errores posibles. ¿Hay alguna carta no exhibida que pueda darle un giro dramático a la elección presidencial? No se vayan, salvo que no hayan votado todavía y ciertamente tienen tiempo hasta las 19.30 horas.